Este vídeo está patrocinado por Neva Ya sabéis que Neva es una página donde puedes comprar tus juegos de Play, Switch, Xbox y PC Con una rebaja de hasta el 70% de descuento Tanto para España como para Latinoamérica Más información en la descripción Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Random Battle Vamos a darle a los compañeros de la metalurgia A esta grandísima miniserie antes del siguiente Lo que que comienza la semana que viene No digo nada, lo digo todo Así que antes de nada vamos a darle a los combatidos que os gustan y me gustan Y en fin, como no puedo salir de casa literalmente Porque, o sea, madre mía, madre mía La cantidad de nieve que hay aquí es locura, es exagerado Pero bueno, me encanta y hacer unos combates de vez en cuando La verdad que está de bastante, de bastante panita Dicho esto compañeros, vamos para allá Tenemos a... tenemos Nidoking, Silvali, Kindra, Baileplum, Groudon y Tiranitar, amigos Y Tiranitar, por cierto, no sé si visteis ayer la pedazo de foto La voy a dejar aquí, amigos, la especie de foto que me hice con el Nepe El Nepe 03, amigos, el Nepe 03 Eh, sí, ayer salí a la calle No hice directo hasta por la noche, noche, noche Porque literalmente, amigos, me hice una... una polla de nieve Lo siento mucho, amigos, tengo 26 años Me sabe mal, pero es la puta realidad, amigos Bueno, venga, va, vamos por allá Tenemos Silvali, Kindra, Baileplum, Groudon y Tiranitar Groudon, este pangoro no está nada mal Podemos hacerlo bastante daño Eh... voy a hacer sustituto, yo creo, eh Ahí va el sustituto, chicos Ice Punch, súper eficaz, vale Tiene Ice Punch, lo cual puede ser un problema Y podría hacerle bastante daño a todos los putos Pokémon, en verdad, eh Menos a Tiranitar Tiranitar yo creo que sí podría hacerlo, pero claro Luego me puedo hacer un ataque de tipo lucha y poder reventar al Tiranitar No tengo nada, no tengo nada para el pangoro, en verdad, eh La puta de oros No tengo nada Quizá Baileplum sea lo único que tenga Más o menos, eh Uf, problemas, eh Este es que es muy rápido El Baileplum, ciento... Vamos con Baileplum, pero es que tiene puño y hielo igualmente Es que me... no puedo hacer nada Ay, vale, le paralizo, vale, esto ya es mejor Haberle paralizado ya me... me sirve En verdad me sirve bastante, eh Me sirve bastante, pero cuidado Y... no me convence del todo, eh No me convence del todo Le he quitado un... me ha quitado un 74% de la vida No me convence esto, en verdad, eh Este pangoro paralizado Es una puta mierda, eh Es una puta mierda Puño y hielo Puño y hielo Eh... ¿Qué podría sacar? ¿A quién podría...? Es que no tengo nada de tipo... No tengo nada de interesante, en verdad, eh Estoy un poco flipando Quizá Kindra es el único que puede hacer algo con Hurricane Vale, vamos a cambiar a Kindra, pero vamos Ojalá se paralice Bah, se paraliza de puta madre Vale, va a cambiar de Pokémon seguramente Voy a hacer Hurricane, yo creo Draco Meteor no está mal Pero Hurricane es lo mejor Ahí está, le quita bastante 8% paralizado No, Ice Punch Le quita un 37 Pero vale, le matamos, le matamos Lo cual está bien No falles, 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 no falles Vale, no falla Eh... lo debilito, pero... Sinceramente creo que aún puede ganar él, eh O sea, tiene más probabilidad de ganar él Porque me ha quitado mucha vida en el Nido King En Kindra está mitad de vida Al baile, pues está a punto de morir Entonces... A la larga creo que me gana O sea, a la larga creo que me gana sin duda Y encima tiene a Primarina La mamá que me parió Tiene a Primarina, tío De verdad, esto es una broma La puta de oros, loco Que me estás contando, tío Me va a hacer un ataque tipo Hada Y... Estoy flipando, eh Vamos con Silvally, eh Moonblast Le quita un 33% Me baja el ataque especial Lo cual me da igual Porque soy más físico Tengo explosión Que no está mal Multiataque Tampoco está mal Flamethrower Crunch Crunch puede hacerle mucho daño, en verdad Crunch no está mal Vamos con Crunch, chicos Vale, cambia el bufalán Bueno, tenemos Crunch Ahí está 17% No le baja la defensa Lo cual me va a cagar en la Kona Multiataque Este va a hacer un golpe Súper, 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 súper duro Y seguramente tenga también algo Para el Tiranitar Podría sacar El Groudon es lo único Que puede hacer algo En plan medio interesante, eh Este bufala me puede reventar Pero como si no hubiera un Tomorrow, eh Como si no hubiera un Tomorrow Pues voy a cambiar al Baileplum Yo creo, eh Vamos a cambiar al Baileplum A ver si con suerte Me va a hacer un ataque duro Close Combat 1% Crítico Mala suerte Se baja la defensa y la defensa especial Y le paralizo algo así No le paralizo, tío Con el efecto Spora, tío Me cago en la Kona Tiene 191 Yo soy más rápido 132 No, más rápido seguramente El Bufalan Me va a matar Me va a matar O me va a querer matar Pero El Club Combat Le baja la defensa La defensa especial Necesito algo que tenga menos duro Kindra podría aguantarlo Y luego podría reventarle Con Hurricane Posiblemente O matar Vamos a matar Vamos a hacer Vale, Headheart Vale, me he muerto Muerto el Baileplum No pasa nada No pasa nada, chicos No pasa nada Se cura con los restos Pero este Pokémon Tiene muy poca defensa Así que ahora es el momento Del Groudon Es el momento del Groudon, chicos Creo, considero Que es el momento del Groudon Y puede ser el momento De hacer Sword Dance Me va a sacar a Primarina Posiblemente La rapidez 172 La Primarina es más lenta Voy a hacer Sword Dance Ahí está A ver el Close Combat No, él también lo hace Me sirve Me puto sirve esto Vale Pues ya estaría Ahora Vamos a ver Me sube la defensa Y esto me sube la defensa especial ¿No? Esto es la defensa especial Y esto es la defensa Vamos a hacer Max Quake Vale, lógica Maxito, chicos Ahí lo lleva el Max Quake Le he matado un golpe Evidentemente Y me subo La defensa especial Que el Primarina ahora No me puede hacer nada Vale Buen Dinamax Estoy intentando darle la vuelta A la partida Pero está complicado, eh A mí me ha matado un Pokémon Baileplum Pero es verdad que El Nidoquín está medio jodido El Kiendra está medio jodido Pero su Primarina ahora No me puede hacer nada Porque uno Hay Sol Dos Tengo la defensa especial Bastante subida Y el Suicom Pues tres cuartos de lo mismo No puedo hacer nada Es tipo agua puro Max Quake No estaría nada mal Y voy a mantener el Max Quake Yo creo, eh Mantenemos el Max Quake No sé si el Suicom Va a hacerle grande Es posible que quiera hacerlo grande Ahí está, lo hace grande Eh, Max Geyser Me quita muy poco Lo malo es que llueve Max Quake quita 37% Y ahora me va a quitar bastante Pero me sigo subiendo La defensa especial Lo cual está bien Está bastante bien Lo malo es que ahora Con la lluvia Ahora la lluvia es un problema Amigos No lo voy a negar La lluvia es un problema Pero para eso Vamos a quitarlo Max Rockfall Ahí está Le golpea No le golpea Porque se ha hecho Max War Y Ah, fuck Fuck my life Chicos Fuck my life Fuck my life Fuck my life Heavy Slam Heavy Slam no será mal Yo creo Yo creo mejor terremoto Vale Max Airstream Es más rápido ahora Lo cual bueno Earthquake le va a quitar un 33% Bueno Bueno, bueno Es que no está mal del todo esto, eh No está mal del todo Incluso volver a hacer un Sword Dance Tampoco lo veo del todo Claro Del todo malo, eh Un Sword Dance Sí Me hace un ataque Súper eficaz 51% Va, nada F F, chicos F, F, F Groudon F Groudon F Y ese Suicune A ver cómo me lo cargo yo Habrá que hacer Earthquake Escaldar 30% Lo malo ha sido la Lo malo ha sido la lluvia, chicos Lo malo ha sido la puta lluvia Que me ha reventado No te lo voy a negar La lluvia ha sido algo Bastante Bastante molesto No te lo voy a negar Vale A ver qué hace ese Suicune Que tenga O que me pueda reventar Vamos a tirar El qué Voy a hacer Hurricane de nuevo A ver si con suerte Lo consigo paralizar Pero el combate In my opinion Creo que está bastante complicado, eh Air Slash Me quita mierda Y Uriken lo falla Bah, chicos Encima fallo ataques Encima fallo ataques No me lo puedo creer Mantengo Air Slash Me sigue quitando poco Y flinchea Bueno, chicos Mala suerte Vale Pues nada Si los dos turnos Eh... Ah, y vuelvo a flinchear Bueno, pues ya está, amigos O sea, esto es una broma Fallo mi Uriken Y él me mata con Air Slash Todo el rato Flincheando Esto es una broma Pero una broma, eh Pero una puta broma Vale, explosión Explosión y me intento cargar el Suicune Y ya, pues vamos con lo que vamos Calmine Suena de Fs especial El ataque especial Voy a hacer explosión Y le mata de un golpe Bueno, al menos Menos de una piedra, chicos Que quieras que te diga Al menos Al menos estamos ahí Lo malo es que el Primarina me revienta O sea, amigos Lo malo es que el Primarina me revienta Vale, Primarina Me va a matar de un golpe Es posible Voy a hacer Slushwave Porque es súper eficaz Y le quita ¡Nidokin! ¡El rey de los Nidorinos, amigos! ¡Ahí está! ¡Hola, Reshiram! A tu puta casa, amigos A tu puta casa Al Reshiram, chavales Voy a hacer Earth Power Súper eficaz 64% No le male Earth Power Lo aguanto Soy más rápido Así que me sirve Me sirve Me sirve Espérate Espérate que me voy a ganar el combate Espero que no sea de tipo agua No tiene pinta que sea de tipo agua el siguiente Vale, ole, Nidokin Es que Nidokin es muy rápido Y Poison Dragón Que creo que mi Tiranitar se lo puede hacer Sinceramente Creo que se lo puede hacer Earth Power Ahí está, amigos Se acabó lo que se daba Me queda un malito Pokémon Que es Tiranitaro Y el Tiranitaro Lo siento mucho Pero, 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 pero Con Crunch mismamente Se lo carga Y con este un bizcocho ¡Hasta mañana a las 8! ¡Gile en el chat! Vale, 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 vale Ganamos, 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 ganamos Ganamos, ganamos, ganamos No le male No le male Vamos con otro combate, chavales Último combate del día Ya hemos ganado uno Así que no pasa nada, eh No pasa nada Ya hemos ganado uno Así que no pasa nada ya Aunque pierda ahora Ya hemos ganado Vale, tenemos Indidi, Swampert Rilaboom Rilaboom Bisharp Jurgest Y Cobalion Tenemos Haxorus Haxorus golpea muy duro Haxorus golpea muy, muy, muy duro Yo tengo algo de tipo Me puedo reventar Es que Calmine ni de coña Expanding Force Podría ser interesante Es Haxorus va a hacer Un ataque tipo De tipo dragón Tengo mucha defensa Vamos con Cobalion Creo que es lo mejor Buen cambio Vale, Earthquake Super eficaz 45% A la puta de oros Me cago en la Cona de las Conas No tenía planteado Que me iba a hacer esto Cabrón, eh No tenía planteado Que me iba a hacer eso Sinceramente Sword Dance Earthquake de nuevo, ¿no? Dragon Dance Sube la velocidad Y el ataque Bueno, pues tengo que hacer esto Tengo que hacer esto, chicos Tengo que hacer esto Para aguantar Y después golpear Y matar a un golpe, ¿no? Supongo que morirá de un golpe ¡No lo mata de un golpe! ¡Hala! ¡Qué feileada, tío! ¿En serio? En 2,5 de ataque Perdón, en 2 ¿No le mata de un golpe? ¿De verdad ¿Me lo estás contando, tío? Puta de oros Puta de oros ¿En serio? Problema, entonces, eh Problema, problema, problema Nada Earthquake me mata Vale, pues me he quitado el Dinamax Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Vamos a tirar ahora Vale Parece que está bloqueado en Earthquake Tío, no me da cuenta De que podía estar bloqueado en Earthquake Shadow Sneak Yo creo que le puede matar de un golpe Posiblemente Poltergeist también Shadow Sneak le matará Yo creo que no Vamos a hacer Poltergeist Poison Jab ¿En serio? Pensaba que estaba bloqueado Te lo juro En terremoto Pero creo que no Bueno, a ver Mi Yuri es a mitad de vida Me ha quitado un Pokémon y medio Yo le he quitado uno Pero es que él me ha quitado el Dinamax Él me ha quitado el Dinamax Y eso es como jugar con otro Pokémon más Entonces, problemas O sea, ese Headmore Ese Headmore Vamos con Swampert, amigos Cambiamos Knockoff Me quita los restos Tengo Tóxico Tengo Protección Escaldar Earthquake no está mal tampoco Vamos con Earthquake Lilligan Bueno, le quito un 22% Me va a hacer un ataque tipo planta Posiblemente 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 un ataque tipo planta Me mata Me revienta, de hecho Bueno, nada, Bishar ¿Va a hacer knockoff otra vez? Cuberdance A tomar por culo, chavales Danza Leteo, ¿crees eso, no? Creo que sí Danza Leteo Pues nada, amigos ¿Me podrá matar a mí De un ataque especial? Yo creo que no Pero... Vamos a hacer knockoff Lo primero Vamos a hacer knockoff Para quitar el objeto Para... No sé qué coño puede tener, chicos Pero cuidado, eh Pero cuidado, cuidado Este combate Lo veo complicado, eh Si le puedo dar la vuelta A este combate Me podéis comer Lo que viene siendo Lo que tengo Entre las rodillas Os lo digo Completamente así Tal cual, eh, amigos Porque me da a mí Que esto se pierde fácil, eh Vale, Polen Puff ¿Me matará de un golpe? 81% Y es más rápido El knockoff ¡Oh, mamá! Encima le he quitado el Life Orb No me lo puedo creer Que le haya quitado el Life Orb, chicos No me lo puedo creer Creo que literalmente Ahora me ha matado un golpe todo Sinceramente Creo que me ha matado un golpe todo Sucker Punch Vale, menos mal que tengo Sucker Punch Menos mal que tenía Sucker Punch Si no llego a tener Sucker Punch Creo que literalmente Hubiese perdido el puto combate Vamos con Swampert Ahí, bien Buen cambio Buen cambio Buen cambio Earthquake Va a querer cambiar de Pokémon Voy a hacer escaldar, entonces ¿Vale? Earthquake A lo mejor cambia ahora un agua Porque creo que voy a hacer Gigadernado Tiene Gigadernado, tío Tiene Gigadernado, tío ¿Cómo puede tener Gigadernado Este puto Sormiguero, tío? O lo que coño sea, tío No me lo puedo creer Que tenga eso, tío No me jodas De verdad, tío De verdad Me lo estás contando Mamá Pues nada, F F en el chut Rilaboomer es el único Que puede hacer algo Pero nada, nada, nada Está perdido Está perdido Esto está perdido No me puedo creer Que tuviera eso Te lo juro Acabo de alucinar Acabo de alucinar Va a cambiar de Pokémon Yo voy a hacerle un ataque tipo tierra Que no creo que le mate de un golpe Ni de coña Tengo que tenga 2.46 Tengo life 4 también, te digo Y el grassy terreno No está mal ¿Le mata de un golpe? No le mata ni siquiera A ver, me hace un ataque tipo fuerte Sustituto Hostia, que gilipollas Oh, de puta madre De puta madre ahora esto Esto me renta Que flipas Esto me renta Esto me renta Esto me renta Sword dance No, knock off Venga, pa' tu casa Vale Knock off Pa' tu casa, amigo Vale, me curo con el terreno No le male No le male No le male ¿Tendrá algo de tipo fuego? Posiblemente sí Posiblemente sí, eh Ahí va el deciduai Deciduai Tengo knock off Pues venga Dinamax del deciduai Knock off Super eficaz 37% Fuera el life 4B Max air stream Y mata, ¿no? 4% Y sube la velocidad F F en el chat Porque ya está O sea, ya está Ya está, amigos Se acaba lo que se da Doble Max air stream Y con esto y un bizcocho El deciduai Me revienta Al final el Dinamax Era lo más importante Amigos Y no se podía hacer Literalmente nada Max fantas Estoy inmune, chaval Soy inmune Que soy normal No te enteras de No se enteras ni del nodo Me ha ganado un tío Que no sabe jugar al Pokémon Tío, te lo juro Me cago en mi puta vida ¿En serio? ¿Cómo acabas de decir eso? Cállate Vale, mystical fire Leaf blade Mystical fire ¿No le mata? ¿En serio no le mata? Acabo de alucinar Que no le mate esto, tío Será que habrá hecho Spanding Force otra vez, tío Y le hace crítico Me cago en la cona, tío Qué mala suerte Fallando el Hurricane El no sé qué El no sé cuántos, tío De verdad Lamentable hoy Qué mala suerte, tío Bueno, Giratina Pues ya estaría Con esto un bizcocho, amigos Hasta mañana a las 8 Tengo síntesis Yo me curo A ver qué tiene ese Giratina Para poder tóxico Pues mira Pues ya está Ahora sí que sigue 100% 100% Reventadito Poltergeist Lo falla Qué mala suerte, tío Madre de Dios Madre de Dios Se falla Poltergeist, tío Ay, la concha de la lora Qué mala suerte de combate Pero bueno No pasa nada, compañeros Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejaréis Un grandísimo La, 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 la Like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Venga, chicos Hasta la próxima Adiós